Ya solo quedan 13 capítulos para disfrutar del señor de los cielos 9 en total tiene 91 capítulos esta novena temporada por lo tanto ya solo quedan 13 capítulos y estaríamos despidiéndonos de esta gran serie de este pues de esta serie que ha abarcado 9 temporadas que ha tenido un sin fin de capítulos emociones y muchísima acción Entonces así están las cosas el miércoles 19 de junio tendríamos el gran final del señor de los cielos 9 no sabemos si va a haber un especial de 2 o 3 capítulos no sabemos si solo va a ser un capítulo mismo así que atentos porque si se viene ya la despedida el gran final del señor de los cielos Hagan sus apuestas déjenme saber aquí como creen que sería el gran final de esta novena temporada como creen ustedes que sería el gran final de Aurelio Casillas será que por fin se retire será que por fin lo terminen matando y ya 3 metros bajo tierra y así quede la icónica historia no de este personaje Entonces como les digo amigos atentos ya tenemos la fecha de la despedida del señor de los cielos 9 el mismísimo Rafael Amaya ya lo había dicho anteriormente en una entrevista este es el final este ya aquí se cierra el ciclo Y como les digo miércoles 19 de junio tendremos el gran final del señor de los cielos ya veremos como termina esta historia con su hijo Ismael Casillas Las cosas se van a complicar y se van a poner demasiado fuertes yo pienso y me imagino que va a haber algo ahí muy turbio no entre el padre y el hijo Así que atentos a lo que pueda suceder elijan a su favorito elijan ustedes quien creen que será el ganador el Ismael Casillas o el Aurelio Casillas Y más aún que ahora sus enemigos ya saben acerca de que estos dos se están separando que tienen pleitos y que cada quien con lo suyo no Ismael en Tijuana y Aurelio pues controlando pues gran parte de todo el negocio Así que atención porque Alfaro ya le dio el pitazo al cabo y se lo hizo saber Ismael y Aurelio tienen serios problemas así que hay que aprovechar eso si Y bueno fue lo que dijo el cabo así vamos a aprovechar y les caemos a los dos y de todas maneras acuérdense que el actor que interpreta a Listuris había dicho que Aurelio Casillas iba a recibir un ataque Un fuerte ataque y que este no se lo iba a esperar entonces a ver que es lo que termina pasando en ese dicho ataque me imagino que serían los últimos capítulos Van a atacar la casa de los Casillas y Aurelio no se lo va a esperar no la va a venir venir así que atentos a todo lo que pueda suceder Me imagino que de alguna manera van a contactar a esta de Nina la monarca no contactar sino que la van a seguir o algo ahí con ella con el milagrito va a terminar este de que la policía sepa de la ubicación de Aurelio Casillas Y pues Alfaro como es el secretario de seguridad pública atraería a todos los hombres de Ricardo Almenar y a todos los hombres del cabo Así que atentos con el futuro y con el final del Señor de los Cielos repito quedan 13 capítulos y nos estaríamos despidiendo el miércoles 19 de junio del Señor de los Cielos